Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras bobo? Anda para allá bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo Leo. Diez veces que Lionel Messi perdió la cabeza. Oh, qué bien me interesa. Vamos a este. Ok. ¿Quién te habla? Ah, sí, sí. Ah, que ahí queda montaje o algo así. Pero se ha agarrado varias rabietas a lo largo de su cámara. Te invitamos a ver el top 10. De las veces que Lionel Messi perdió la cabeza. Comenzamos. Ok. El impuesto número 10. ¿En serio quieres quitarlo del campo de juego? Messi es intocable. Observa bien las reacciones que ha hecho la época. Cuando sus entrenadores han querido sustituirlo. En un match en el que Barcelona enfrentaba a Eibar. A falta de 14 minutos. El entrenador Luis Enrique intentó sacarlo de la cancha para darle descanso debido a la agitada agenda que debía enfrentar el equipo catalán. Sin embargo, Messi se negaba a abandonar el césped. A pesar de la insistencia del español, Lionel dio el brazo a torcer. Ah, ¿en serio? Messi se negaba a abandonar el césped. A pesar de la insistencia del español, Lionel dio el brazo a torcer. De esta forma, Luis Enrique terminó modificando la sustitución. Y fue Neymar quien tuvo que salir. Otro que quiso darle descanso al lío fue Mauricio Pochettino. ¡Oh, cómo lo pido fijamente! ¿Qué hace? ¿En serio me quiere sacar? Otro que quiso darle descanso al lío fue Mauricio Pochettino. Pero este de Tessy logró sacarlo de la cancha. ¡Oh, qué obligado! Pero no sabe cómo lo mira la pulga. Observa la gestualidad en su rostro. Estaba enfurecido. Pues yo recomendaría a los entrenadores... ¡Estaba re caliente! ¡No crees! ¿No crees? ¡No crees! ¡Oh, boludo! Yo quería mostrar esto, pero se me olvidaba. Estos anuncios son muy raros. No sé por qué me aparecen siempre. ¿Eh? ¿Qué carajo? Esto es una fortaleza para llevar G-Zomb. Y es muy obvio que el juego... Lo que mostró acá no tiene nada que ver con el juego. Ok. Bueno, me interesa descargarlo. ¿No crees? En el puesto número 9, no invadas mi privacidad. ¡Uh, ok! Pero en esta ocasión se lo vio un tanto fastidioso. O le hinchaban las pelotas. Cuando se lo guardaba en su carro, unos seguidores se acercaron a las ventanillas para filmarlo y saludarlo. Un poco molesto, Messi bajó los videos y les dijo, ¡Deja de grabar! ¡Ah, vale, perdón! ¡Jajaja! ¡Deja de grabar! ¡Deja de grabar! ¡Ah, vale, perdón! ¡Ay, perdón! Le pregunta si le iba a meter tres goles al PSG. Y entre la insistencia, Lio se agota y le responde, ¿Para qué quieren siempre el mismo video si ya hicieron un montón de videos? ¿Te parece normal hacer siempre lo mismo? ¿Para qué quieren siempre lo mismo video si ya hicieron un montón de videos? ¡Perdón, Leo! Perdón, Leo, perdón. No molesten a la pulga, chismosos. Y bueno, mucha gente quiere filmarlo, obviamente, y... Y bueno, como lo hacemos siempre, no ven quiénes son, son mucha gente, tipo eso. Y bueno, sí, muy jodido eso. No molesten a la pulga, chismosos. En el puesto número ocho, cruce violento. No es normal ver a Messi luchar contra sus rivales, pero en esta ocasión lo han sacado de sus casillas. En la copa Joan Gamper que enfrentó a Barcelona y Roma. Visitó un duro enfrentamiento con Mapu, Yanga, Biwa. Luego de una jugada de offside, Mel Díez se acercó al francés, quien lo esperaba con firmeza. ¡Oh! Ambos chocaron sus cabezas y discutieron vehementemente. Acercó al francés, quien lo esperaba con firmeza. ¡Bueve caezas, eh! Ambos chocaron sus cab... ¡Oh, re violento, Day! Cabezas y discutieron vehementemente. Menos mal, empujó. Le empujó hacia atrás. Le regaró el cuello. Lo muestro a ambos players, y la disputa se terminó. ¡Qué rebelde eres, Lio! En el puesto número 7, si estás en mi equipo, debes hacer bien tu trabajo. Messi no dudó en mostrar su valía ante un compañero, luego de haber notado que convirtió un grosero error. En un partido entre Barcelona y Granada, el equipo andaluz convirtió un gol debido a un error cometido por Samuel Umtiti. Al regreso al círculo central, Lionel le rebañó con entusiasmo al francés, recriminándole su culpa en el gol recibido. Observa el énfasis con el que lo trata. Lo posteo. Cada uno de sus compañeros. ¿No crees? ¿Cómo vas a cometer ese robo o algo así? No sé, pero... En el puesto número 6, el Messi que pega y no precisamente al balón. Hay ocasiones en las que la Argentina pierde toda su delicadeza futbolística y se dirige directo hacia el cuerpo del rival. En un picante derbi en el que Barcelona enfrentaba al Real Madrid, los jugadores del club catalán... Como un superclásico de España, ¿no? Fue así como cerca del lateral, Lionel se barrió con rudez y le pegó terrible en vestida al español que cayó... ¡A la mierda! Messi decía que no hizo nada, pero... No, no hice nada. No, no hice nada. No, pasé y con toda mi fuerza pegó ese patazo a la rodilla. Con fuerza. Oye, no hizo nada con rudez y le pegó terrible. No hizo nada, pero... Vamos, Pulga. Has arremetido contra Ramos con toda tu fuerza. Real propósito. La historia de furia para el argentino tuvo lugar en un match versus Athletic Bilbao. Cuya violenta reacción le valió nada más que su primera expulsión en el team. ¡A la puta! En el tiempo extra, Messi corre hacia adelante y en disputa con a Siervich al libre. Le da un golpe violento con el brazo en la cara, sin la pelota en juego. El árbitro no dudó y decidió expulsar a Lionel. Pero tus golpes nunca superarán a tus goles. Eso sí, ya. Llegamos a la mitad del ranking y en el puesto de número 5, ¿quién eres tú? No te metas conmigo. El zorito duelo verbal tuvo a Lionel Messi con un preparador físico de Bolivia. Mientras Lio representaba a su selección en las eliminatorias. En haber notado que el hombre le había gritado durante todo el match, Messi lo encaró y le dijo ¿Qué te pasa, pelado? En medio de la bataola grupalista estaba hecho un demonio. Luego nos enteraríamos que el famoso pelado se llamaba Lucas Nava. No solo era nacido en Argentina, sino que también era fan... ¡Oh! ¡Qué cagada! ¡Sí, sí! ¡Minecraft es un videojuego demasiado personalizable! ¡Oh, ojalá existiese un navegador tan personalizable! Te chupa un huevo, Micra En el puesto número 4 Duelo de titanes Wow, que pesado Uro guay Creo que eso lo vi Estaba encargado de la marca del 10 argentino Y no lo dejaba en paz Aparentemente durante varios ratos del partido Se dijeron varias cosas y reían pícaramente Hasta que en un momento dejaron de sonreír Y sus caras demostraron cierto pastidio En una falta que recibió el lío Ambos jugadores continuaban Ya me está rompiendo la hueva hace rato Seguro que seguirían discutiendo hasta el día de hoy Entramos en el podio Y en el puesto número 3 Enojado con la autoridad Eso sí En primer lugar en un match que la Barcelona disputó con Valencia El juez de línea no era un gol Que en realidad había sido válido El argentino comenzó enérgicamente con el lineman Y en el entretiempo volvió a hablar del tema No solo con él Sino con el árbitro Ambos intentaban hacerlo entrar en razón De que no fue gol Y que se trataba de una jugada difícil Pero Messi insistía con que la pelota había entrado Y tenías razón, Leo Ah, sí fue bueno Baja el cambio Baja el cambio Ya no le había faltado el respeto Por último en un encuentro entre Argentina y Chile Leo se resistió a saludar a un juez de línea Ya que no estaba de acuerdo con algunas decisiones que había tomado Mira el rostro a saludar a un juez de línea A vos te saludo A vos te saludo A vos, ¿no? No estaba de acuerdo con algunas decisiones que había tomado Mira el rostro que pone al mirarlo Me eres de sangre caliente, pulga Me puedes mirarlo Me eres de sangre caliente, pulga Ahí la abrazo En el puesto número 2 A bailar a la discoteca Messi guardaba rencor con el defensor Jerry Mina En los cuartos de final de la Copa América Había festejado su penal con un baile Al ver que el colombiano erró su tiro desde el punto del penalti En la semifinal entre Argentina y Colombia Messi no dudó en gritarle Baila ahora, dale Baila ahora Pues a Messi no le gustan los bailarines, parece Baila ahora, dale, dale Ahora sí Hemos llegado al primer puesto Uh, ese sí De cuando salió Argentina, eh Nunca vimos a Messi así Y que Y que hicieron meme y el cuarteto Que se hizo muy viral de Luka Greger Así de este era En los últimos años hemos visto a Lionel Messi más temperamental En la Copa América 2019 No dudó en hacer fuertes acusaciones ante el periodismo Luego de haber perdido las semifinales con Brasil 2019 Uh, pasó un montón ya Parecía que Menos uno o dos, pero bueno El argentino declaró que se cansaron de cobrar boludeces Y no fueron nunca al bar Que se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América Y no fueron nunca al bar Una cosa increíble A su vez agregó que Ojalá haga algo la Conmebol Nos inclinaron la cancha mal Igual no creo que haga nada Porque maneja todo Brasil Ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de vitraje Porque nosotros dejamos todo para intentar De pasar y no inclinó la cancha mal Igual no creo que haga nada Porque maneja todo Brasil Así que es muy complicado Durísimo lío Días después Va a disputarse el tercer puesto Messi fue injustamente expulsado Y al salir del match También declaró de forma punzante Lo que dije la vez pasada Capaz que pasó factura Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción Pero bueno, viste Lo que dije la vez pasada Capaz que Que también Pasó factura Y Si, por eso Contra En este año El mundial contra Blanda No dijo nada Del árbitro Pero si no Va a pasar lo mismo que este Y Que Nosotros no tenemos que ser parte De esta corrupción ¿Qué actitud tienes, lío? Es así como llegamos al final del video Ok, me gustó Dejare el video original En la descripción ¿No? Y ok, gente Espero que te haya entretenido Esta video relación Espero que te haya gustado Darle una me gusteada Los compartir videos Por su clic en este canal Para más video relaciones Y bueno, nos vemos en la próxima Si les gusta En este Cable de fútbol Porque no solo voy a hablar De De Spiderman O Dragon Ball O Anime O dibujo También me apasiona más el fútbol Así que bueno Eso es todo Soy yo su último Bye ¡VAMO MESTI! ¡VAMO MESTI! ¡VAMO MESTI! ¡VAMO MESTI!